Bien, eh, esperad Muy buenas Y bienvenidos un día más A mi canal de Twitch y a mi canal de Youtube Si lo está viendo en Youtube, vale Hemos jugado 11 minutos y ha sido una mierda Se me ha craseo ahí todo, así que he dicho, voy a reempezar De nuevo, vamos a jugar a Fanon, vale Voy a cargar partida, no he hecho casi nada Como, no he hecho nada, y si había craseado, pues mira Espérate, ¿dónde estaba yo aquí, loco? En Megatón, ¿no? Muy bien Nuestra misión es ir a Radio Galaxia Los de Twitch estarán flipando, eh Estarán viendo que he hecho la intro ahí He hecho la intro en tiempo real Pero es que no hice nada realmente Quiero ir a Radio Galaxia, vale, amigos Que está Where está Datos, por favor Está cerquita, vale, está cerquita Lo último que hicimos fue pillar a las hormigas De Grey Deeds Que fue una misión que me dejó sin munición ni nada Ah, y lo que sí hice fue vender drogas Eso sí, vamos a revender las drogas Que nos dan pasta Vamos a revender las drogas, amigos Ay, que me pongan poquito así Yes Más te vale tener un cáncer, por lo menos Porque yo diría que te estás pasando mi norma número uno Por el forro Me molan, tío, los diálogos, macho Solo mejores diálogos Igual los de New Vegas también están muy bien Pero estos me descojono, tío Vamos a vender drogas porque tenemos bastantes Y se lloren para hacer chapitas Así que vamos a A, 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 O, O, E, E, I ¿Qué sabes de la gente? ¿Qué haces por aquí? Tengo que comprar Ahí está Vale En ayuda En Aeuda Le puedo vender los jet Y me llevo 88 chapas Le voy a vender el instapuré Y algunos néctares de fuego Que no están mal, la verdad Eh, loco Mira, ¿le vendo uno? Bueno, debería haber uno Como mínimo, ¿no? Y me llevo 102 chapas, loco Y bueno, 262 chapas Muy bien Tengo que irme Perfecto Ah, estoy un poco tocado Es verdad, también dormí Estoy un poco tocado de la munición ¿Qué me he perdido? ¿Me he perdido mucho? No, te has perdido justo lo que quiero La parte que voy a quitar de ahí He tenido que repetir Filocles, bienvenido Te has perdido 11 minutos Que los voy a quitar en YouTube Cuando los resuba Porque no he hecho nada Esa que la has sellado Fallout O sea que no te has perdido nada Estoy repitiéndolo todo De nuevo Eh, voy a dormir Y dormiré muchas horas Dormiré 14 horas O sea que sí Dormir Es de débiles y fuertes A la vez De debil De puertes De puertes Sí La verdad es que viniste justo Cuando he dicho Voy a empezar otra vez He tenido que rehacer la intro En tiempo real Y me quedé con Dimash Bueno, que nos vamos a Radio Galaxia Venga, ahora sí Ahora sí, amigos Ahora sí Nos vamos Pero vamos a ir Moviéndonos Hacia las tiendas Super guay Y a ver Chico A ver Voy a guardar aquí Y Pues bueno Voy a intentar ir con la pistola De 10 milímetros Silenciada Que pillé Que está Por cierto En muy malas condiciones Voy a intentar repararla Con esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Es lo más coñazo de Fallon Tío Reparar las cosas Macho En Fallon 4 Pues reparas Reparando Pero aquí para reparar Necesitas el mismo tipo de arma Tienes que tener 50 armas Para reparar una De la misma clase Es un coñazo Pero bueno Y por cierto Como decía antes No tengo apenas radiación O sea En estas 6 horas Que llevo jugando a Fallon He comido de todas las cosas Me he metido en aguas radiactivas Y apenas he pillado radiación Loco Vale Guardo aquí Aquí es donde Decidí reempezar Las cosas Así que Aquí había un par de De bongolos Que tienen las balas Que no tengo Porque me quedé muy seco De munición Al menos puede comprar Balas de milímetros Pero que no tengo Son balas del 32 Del rifle de caza Y del 5.56 Tengo poquito Pero es que el rifle asalto Está bastante tocado Al menos tengo este Que bueno Que usa las mismas balas Y está en mejor condición Minuto 28 El video anterior Tenías la llave De la caja fuerte Que si no se He leído los comentarios De youtube Y no No me acuerdo No sigo sin saber Donde Donde estaba Mira ahí hay uno Ahí hay un loco Ya tendré que volver Y mirar Porque ahora mismo Tampoco caigo Donde estaban las llaves De la maldita manguera Taquillosa Porque me han visto Levanta Espérate Espérate que voy a hacer Algo muy mono No sé cambiar Los controles De los huevos Y tengo el C Al lado de la V La V es el VATS El C es agacharse Pero como muchas veces pulso Me voy a agachar Y doy al VATS Me cago en todo ¿Sabes? Así que voy a poner Sigilo Control izquierda Que bueno Atrás Atrás A continuar Joder loco Por favor ¿Qué tiene? Ah no No tiene nada Vamos a ver si puedo Que mala puntería tengo ¿En serio loco? ¿Puedo tirarles una granada Ya que están cerquita? Ah Ah Que no tengo granadas Loco Ah Que he tirado Joder macho Me cago en la let Me cago en die Loco Que no me aclaro Con esta mierda A ver si puedo Por lo menos No quitan mucha vida A ver ¿Puedes darle? ¿Por qué tienes tan mala puntería? Joder loco Me cago en la leche Tío Muérete En todo el pechamen Gracias Espérate Ahora voy a intentar Darle con el VTS Bien No sé La puntería Es objetal Parece que estoy lanzando Tirachinas Ortopedia Bienvenidos Al directo de Ortopedia Barata Muérete Gracias Ortopedia Fuck Joé loco Vale Dame el rifle de caza Tú tenías rifle de caza También ¿No? ¿Hola? No Tú no Tú A ver cuántas balas Tendrán dos balas y media Cinco balas Wow Wow Cinco balas Loco Me quedan trece balas Me quedan trece balas De milímetros Cinco balas de treinta y dos ¿Y cuántos estimulantes tengo? Bueno Tengo quince estimulantes Me lo va a comer Me lo va a tomar Me lo va a comer Estimulantes Vale Ahora le doy a la cepa Para agacharme Cuando lo he cambiado el control Muy bien Vale Radio Galaxia Está ahí Yo lo dejo caer Está ahí Radio Galaxia Amigos Por cierto Somos dos suscriptores Yuhu Somos dos suscriptores Pavo Poco a poco ¿No? El otro día Nos duraron diez euros En el El directo de Yard Williams El estimado Badadroy Suscriptor mítico De YouTube Y ahí vamos Poco a poco Desde abajo Construyendo De imperio A ver ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguien? No hay nadie Todo va Excelent Todo va Muy excelent Tengo que matar Más Este es el Rifle Que lo parte Ese es el Rifle principal Pero como no tengo Munición Va a ir muy agachado Porque mi idea es Hacer Sigilantemente Todo Uy Ese tiene mala pinta Lo veo desde aquí Lo que pasa es que Tengo una pedazo De puntería No sé Cual es la habilidad Que me hace Tener más precisión En VAT A distancia No sé si serán Las armas pequeñas La habilidad De armas pequeñas No lo sé Tampoco sé si Creo que matándose Tiene experiencia Porque usando Usando sigilo Sin que te vean No sube el sigilo Como en Skyrim Y pegando Golpes críticos Tampoco Solo se obtiene Experiencia Matando Y completando Misiones Eso es lo que me parece No lo sé Creo que en Fallout 3 Es así Ah ese culito sexy Ese culito Que estoy haciendo yo En el gimnasio Ahora Eh locos Así Tengo que quedar así Esculpido Como así Tengo que quedar Así esculpido Esta es una parte mala Porque donde hay edificios La cosa se complica Hay super mutantes Y no me gusta mucho Pero es que está ahí En la plaza del edificio Había super mutante Me acuerdo yo Que había mucha Pero también hay mucho loot Vamos a intentarlo Esta es muy difícil ¿Vale? O en difícil Está difícil No es muy difícil Podría haber matado Es que necesito matar Para tener loot Pero Pero es que Lo que te Oigo Zambombas Ahí eh Oigo Zambombas Mi sentido Arácnido No detecta A nadie Esto era Un pedazo Esto era Un pedazo De ciudad Tío Muy tocha Tío ¿Dónde? ¿Por qué me indica? ¿Por qué me indica? Ah vale Es que esta es la misión Que tengo De encontrar un hogar Para Brian No sé qué Me está esperando ahí Pero no tengo ningún hogar Para él I don't have an hogar Loco I don't have an hogar For you Esto Tiene pinta Por aquí no puedo pasar Yo creo que por aquí No se puede pasar No sé por qué me da No sé por qué me da Que no puedo pasar No Está difícil No sería tan difícil En realidad no sería tan difícil O sea tú Te levanta Y hace La escala Y ya está Pero aquí no Esto es una barrera Infranqueable En el mundo virtual Así que Pues nada También Entraría a este edificio Para ver si hay loot Pero claro Tampoco Es una barrera infranqueable En este mundo virtualmente Radiactivo Guardé Vamos a guardar Cada 3 minutos Así se En esto se basa El progreso de Fallout En guardar Cada 3 minutos Loco Aquí hay barriada ¿Qué es eso? Ah Estos son Ya empezamos a ver Primer supermutante Saludad Ponedle nombre A este supermutante El primero de Fallout Con los centauros Esos Es verdad Tos locos Me ha visto Bueno Está Ahora sí Ahora sí me vio Wow Me lanza el barro Loco Me gusta poco eh Porque creo que ese tío Me va a hacer puré No sé por qué No sé por qué me da Que me hará puré Y encima va Encima va A Cuerpo a cuerpo Y no me va a dar munición Y me va a hacer gastar La maldita munición ¿Por qué? ¿Por qué hay dos? Wow Loco Creo que he oído una ametralladora Qué mal Oye Podré con él Al torso Le voy a dar El pecho Dale Está complicado Está complicado Sí está complicado Cuidado que saca la masa Saco la masa Uy lo maté Uy lo maté Loco Este es el problemático A este igual Vamos a ver Vale Es que está el centauro Pesado también ¡Quita! Vale El centauro le he dado bien eh ¡Ah mamón! Está complicado Está difícil tío Vamos a ver Quizá con la pistolita esta Es que voy muy mal de loot Voy muy mal de loot Loco ¿Qué tiene este? Ole Yo muriendo A ver ¿Qué tienes? ¿Tienes algo interesante? Vale Perfecto Eso lo valen para gastar munición Oh 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 Loco A ver Pues podemos intentar hacer Con lo que más tenemos Que es Con la pistola Bebé Con la pistola china Son 10 milímetros Eh La pistola láser Maldito el día Que lo puse en difícil Con esa metralladora A lo mejor podemos hacer cosas Vale Cuidado eh Eso hace bastante pupa Lo único que tiene muy Rango muy Poco Podré darle Podré darle Así igual Un gol de cabeza Está complicado eh Es que no hago nada de daño Tío Me está mandando Pa megatón eh Estoy volviendo Dando la vuelta Vamos a ver si puedo Estoy sufriendo Loco Pues sacaré el chino Otra vez Por lo menos Para matar a este Se acabó La munición Me cago en ti Pues mato con la pistola Venga A tomar por culo Vale Esto va a reventar Maldito el día Que me Se me ocurrió Cubrirme con Ahí hay bandidos Loco Me van a ver Vale Ahora el problema Es este Creo que te están zurrando No fastidies Filocles No fastidies No sabía yo Que me estaban zurrando O sea Pensaba que era yo El que estaba zurrando No Oye Este está muy cerca Es que es un bruto Loco Este está muy Encima he oído El rotor de la muerte Que tiene ahí Salta 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 más Igual cargamos partida Igual cargamos Porque Cagar Estamos cagando Cagando partida Estamos Cargando Tengo que cargar Porque cagar 100% Pero es que ¿Por qué me sacan Estos bichos Si no tengo nada De munición Tío Toma Toma Vamos a intentar Hace un aspaviento Ahí en plan de Eh Que mi arma suena mucho A ver si ¿Sabes qué? Que no hay munición Es que pierde uno Las ganas Tío Espérate Vamos a hacer una locura Espérate Cuando acabe con la munición Vamos a ir con el bate De béisbol Nos va a reventar La cabeza Tío Pero bueno Vamos Te doy muy mala leche Loco Maldito seas mamón Te romperé la cabeza Increíble De uno en uno Cuánta potencia Madre mía ¿Dónde coge? ¿Te gores para atrás? Obviamente Obviamente Necesito más loot No puedo enfrentarme A ese super mutante Encima me Me encañona Ahí ya estoy muerto No hace falta Me encañones ¿Qué haces? Loco Vamos a matar Vamos a pillar más loot Vale Vamos a ir A por esos bandidos Que son más asequibles Creo que te han zurrado No Tú Vamos Máster en motivación Que es un máster En motivación Excelente Vamos a ir A por Hay que ir A por más loot Tío Es que he venido Muy tocado Hostia Tan lejos Me mandaron A tomar por culo ¿Has visto La pedazo Marcha atrás Que hice? Pensaba yo Que No tengo ni aire Pensaba yo Que estaba ahí al lado Pero que pedazo Marcha atrás Me han hecho dar Me sorprende Lo mucho que he reculado Si casi vuelvo Si ahí está El supermercado O sea O sea Casi me mandan Al super Al super Me han mandado Al super De los muertos Bueno Vamos a matar a estos ¿Vale? Pero hemos matado Al centaur Y al super Mutante A un super Mutante Lo que pasa Es que Que pasa Que requieren Son muy fuertes Requieren mucha munición Y muchos de ellos Van Van Cuerpo a cuerpo Entonces no tienes loot Estás agotado Y no tienes loot Ese tiene una escopeta Loco Ese tiene una escopeta En los edificios No puedes entrar Aunque sea el primer piso No En muchos de ellos No Se ve además Se ve Si Que está ahí La puerta está Muy texturizada O sea Si la puerta está muy ahí Poco texturizada Mejor dicho No puedes entrar Pero en algunos Si En ese super Entramos en el primer gameplay Vale Tienen bastante visión Pero yo creo que En estas zonas Desapareció Ah no Lo he matado Lo he matado Es que de repente Miró para otro lado Y no Lo he matado Loco Que lo he matado Que soy un pro Ostras Esto es el karma Amigo He sufrido tanto Lo he matado Como lo he hecho Que me lo he cargado Loco Que me lo he cargado Loco No se ni como No ha salido Ni crítico Ni nada No No se ni como Lo he hecho Oye Así da gusto Encima El tío Con la primera escopeta El paquete Me lo voy a llevar Vale Guarda 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 Vamos a intentar Que tengo bastante cartucho Ahora ya tengo un arma Con bastante cartucho Escopeta Que he ido recolectando Lo que pasa es que nos van a dar Por el hojaldre Pero bueno Escopeta Uy está muy jodida La escopeta Pero tengo 49 Y hace 25 daño Desde cerca Vamos a intentarlo La escopeta Vendría bien Para los super mutants Vale Lo pondré Por ejemplo Pues en el 7 ¿No? Debería ponerlo En el 2 Están abajo Esos no me van a ver Porque están abajo Pero sería buena idea Matarlos Por el tema del loot Aunque también Podría ir por ahí E investigar Eso parece más abierto A ver más cosas Sí Están debajo del muelle Bueno En la parte de abajo Esto parece un Ahí igual no puedo entrar Tampoco O igual sí Estoy por ir Y matarlos Vamos a intentar Ir a Radio Galaxia Si ponen Farro Codonosores Pues tenemos Una escopeta Ahora Con 40 balas Lo único que a distancia Tengo muy poquitas Todavía Vale El rifle chino La esta Voy a intentar Ir con esto Pero parece que Tengo poquitas balas Va a seguir Sí Sí Seguramente Lo pasa directo Es que tengo algunos Vale Solo es un centauro ¿No? Sí Sí Seguramente Lo pasa directo Pero tengo un par De gameplays Que guardo Antiferido Y no los he subido Todavía Y me gustaría Joder Y me gustaría Hoy También Igual A la noche Jugar una horita Estelaris Me apetece No amigo No amigo ¿Qué tal Te sienta Un mochazo En la cara? Si le das Bueno Voy a hacer el VATS Ya que lo tengo al lado En el Thor Por Sam ¿Qué te mueres? Es fuerte Pero ya Está en peor condición Incluso Está Mira No me da nada Tío Ya veremos Tenemos que continuar ¿Vale? Con precaución ¿Por qué? Supongo que Cualquier día de estos Lo pasaré a directo Skyrim Sí, seguramente Es lo que digo Voy a guardar aquí Bueno Bueno Aquí estará el colega El supermutante Hola Estará ahí detrás Intentando sorprender Crusader Kings 2 Dio Sí, dio visita Sí Pero bueno Que no No lo voy a jugar En directo todavía Crusader Kings No es un juego Que disfrutes Es muy complejo Y no Le tengo que echar horas También The Yard Williams Me dio Me dio 15 visitantes 18 incluso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Uy Unos llantos A ver si En la cabeza Bien En la cabeza Hace bastante daño Pero tío ¿A dónde apuntas? Lo tienes Lo tienes enfrente Y apuntas a Cuenca Alguien está llorando Creo que Alguien está retenido Vamos a ayudar Si podemos Voy a guardar así En plan Todo guay Sí, sí Parece que hay alguien aquí Voy Habitante de Liermo Uy Como suena Que es Hola Bruto Pues ahí Púntale bien Toma Uah Loco Esta escopeta Ha venido bien Pero mira Está a punto De romperse Ey Los supermontantes Han atado A los cautivos Para el transporte Las cuerdas Les aprietan Las muñecas Obviamente Ella ha sufrido Su abuso Pobre mujer No he muerto No tiene voz Se comunica telepáticamente Conseguí esconder estas cosas No sé Ahora lárgate A ti te dará más servicio que a mí Anda, marcha Karma Esto me ha dado karma Por haberle dado las cosas No sé qué cosas serán Pero Familia Keller La inscripción 5 de 5 Bueno, por lo menos Ha dejado algunas cositas Magnum Sí, pero El arma magnum ¿Dónde está? Equipo de radio aficionado Voy a dormir En esta Posilga una hora Para recuperar salud Ok Eso No me apetece jugar A Crusader Kings De momento Es bastante difícil Y bueno Sería bueno Jugar en directo Sí Igual este tiene algo Bueno 13 chapas De momento Voy a jugar Stellaris y Civilization Antes que Crusader Kings Aquí hay más cosas Lo cual está bien Envistieron tochamente Envistieron tochamente Envistieron tochamente Más magnum Pero no tengo la maldita Todo boxeo Familia Keller Ganda soy Ralph Dile a papá Que no pienso pasarme El armagedón nuclear Encerrado con él En un puto armario Si quieres te doy mi número Es el 6 Y ahora si me perdonas Me está esperando Un champiñón atómico Que disfrutes del holocausto Un champiñón atómico Muy buenas David Aquí andamos en Fallout Radio Galaxia Sí No la tengo sintonizada Pero ¿Dónde estará Todo boxeo? ¿Objetos puede ser? ¿En otros? ¿En ayuda? Ahí está Desarmado Mira Fíjate Ahí está En objetos En objetos Más precaución Guardemos aquí Aquí no hay más Nada más Hemos podido pillar munición Más munición Diferente Bueno en este armario No he mirado Y mira Hay cositas Un poquito de vodka Lo podemos vender Ah Y en esta caja de municiones Que no la había visto Loco Menos mal que he vuelto a entrar Más magnum Pero dame la maldita pistola Loco Hiciste lo de Betch Yo no hice eso No Me lo habéis dicho Pero no No he vuelto ahí No sé dónde es todavía Tengo que mirar el minuto 28 Que es donde me lo pasé Donde me ha dicho Pilocles Me lo pasé por ahí No sé tampoco Necesito munición de este rifle Bueno seguimos siendo pobres En Fallout Vamos fatal De todo Voy a intentar ir por este lado Porque por ahí había mucha Mucho farrucodonosor Y no es plan Más precaución Pero ¿Quién me ve? ¿Quién me observa? Yo voy a ir agachado Aunque me sirve poco Pero bueno Igual son los peces Radiactivos Los que me observan ¿Sabes? ¿Eh? ¿Ves? Aquí por ejemplo Otro edificio En el que no se puede entrar ¿Qué? ¿Quién? ¡Juís! ¡Hombre! ¡Ah! Eso era lo que vi Un hombre Pues esos hombres pinzas Son un Pinzazo amigo Vamos a intentar Eso tiene muy mala pinta Todo Tengo que matar A todas las cosas Que no me dan munición Ostras pedrín Todo lo que no da munición Lo tengo que matar Te mueres hoy No se muere el tío No Voy a tener que meter Un escopetazo En toda la cara Como eso me pinche Me manda Pa' casa Ostras Son duros Se rompió Nada Vamos a sacar La pistola Vale Voy a tener que Reparar esa Escopeta Y aquí Ah El centauro Que me ha dado Voy a tener que volver Tío Porque es que Voy a tener que volver A Megatón Tío A ver si puedo reparar Porque es que Tío Me agotan Toda la munición Macho Toda la munición La tengo agotada Tío Voy a ir Otra vez Al almacén Este De Creighterside Que está Siempre se me olvida Está aquí arriba Quiero armas Y munición Y pasarme el juego That's lo que quiero Entramos aquí Y a ver Que sucede Están mal Están mal Las patatitas Están mal Las patatitas No están bien No he estado en mainfield No Pero dime A ver Reparar La escopeta 200 chapófilas Pero vendrá bien Ahora mismo Es mi Mayor Y las pistolas De 32 La venderé Supongo Es rica La tía Vendré Las pistolas De 32 Que no las quiero Para nada Porque para eso Uso el rifle de caza Me saco Unas chapitas Tengo Un rifle de caza Pistola china Que seguro La voy a vender Y la escopeta La dejo ahí ¿Cómo te has gastado Toda la munición? ¿Cómo vas a gastar Toda la munición Loco? Te suenan Las hormigas ¿Eh? Y todo lo que tuve que hacer Ahí con las hormigas Me cago en 10 Pues me he gastado Toda la munición En las hormigas Estuve ahí dos horas Con cuatro mierdas Compra munición Le he comprado Eso es lo que te has perdido Filoques Le compré munición Pero ya no tiene más Bueno Tiene Miento No le he comprado De la escopeta Pero lo demás Le he comprado No tiene ni munición Del 32 Y a lo mejor Puede tener Una magnum Si tiene una magnum La intentaría comprar Lo único que es cara Lo único que es cara Tío La munición Sabes que tengo Una nueva receta De carne Ay ya Pero a ver Pero puedo venderle Tengo bastantes glándulas De esas de hormigas De fuego Que valen pasta Vamos a ver Que tiene De esas Mira Ahora tiene lanzamisiles Esto no lo había visto Ostras pues No es tan caro 42 chavas Que poco Vale un lanzamisiles Que raro Pero de armas No tiene más De munición Que es lo que yo quiero ver Ahora tiene más cosas Ahora tiene misi ¿Por qué tiene más cosas ahora? ¿Se habrá reactualizado? Si yo creo que tienen un tiempo Igual al de dos días Recuperan Porque tiene muchas chapas Cuando me fui No tenía chapas Y ahora tiene Ya está Bueno vamos a intentar Vamos a intentar Pillar A ver Un segundo Primero Del 32 Tiene 17 Vamos a por ellos Que ha reiniciado Tío Tiene misil Los misiles valen más Que lanzamisiles ¿Has visto? Vale células de microfusión No vamos a pillar Bueno célula de energía La que usa No de microfusión De las armas que tengo Las que más uso 10 milímetros Que quizá debería pillar Voy a pillar Son 10 chapas Por lo menos El rifle asalto Son 5,56 Solo 15 Cartuchos de escopeta Son 3 Y un misil Para gastarme tantas chapas En un misil Y un lanzamisiles No lo voy a coger de momento Le debo 42 chapas Pero si le vendo algo de ayuda Por ejemplo Algunos Néctars de hormigas O lo que sea O por ejemplo Las drogas Radagüino El vodka Por ejemplo Le puedo vender Alguna cosita más Carne de hombre pinza Mira ahí está Aunque la carne de hombre pinza Bueno es igual Ahora ella me debe dos chapas Con todo el intercambio Que tenemos A burguesas de hombre pinza Le vendo un poquito de esto Le vendo los macarrones Con queso blanco Los mentats Por ejemplo Está medio roto Por eso vale eso Pues no vale nada Porque lanza misiles Si está medio roto Ah vale Si está Vale Entiendo Medio roto Literal No es roto De que está muy OP No Sino que está medio roto Ya Ya Tampoco vale Tampoco vale No voy a gastar Prefiero reparar Algunas armas más Más importantes Cartucho de escopeta Me gastaría demasiado Y tengo unos cuantos Cartuchos ya de escopeta Ah Voy a aceptar Tengo 214 chapas Voy a seguir vendiendo Porque tiene muchas Así que lo voy a vender Patatas fritas Varios néctares Por ejemplo Le vendo 7 Son 80 Más néctares de hormiga Por ejemplo Y ahora podría reparar Alguna cosa Piensas pagarme Piensas pagarte Pues si Que remedio Hija Y claro También la armadura Es que la reparación En este juego Es para morirse A ver Que necesito Como mucho reparar La pistola de milímetros Está bastante bien No Repararla Solo es un 5% extra Y no da ningún Punto más de daño La pistola si Sería un 33 Si te haría o no Son muchas chapas De todas maneras Y tampoco hace gran cosa Para obtener Uno más de daño Para obtener Uno más de daño Y gastarme 200 chapas No la reparo No estaba haciendo Nada de daño La pistola Hombre Muy buenas Ignacio Nuestro querido Suscriptor de Twitch Aquí está Bueno Aquí estamos sufriendo Un poquito Con super mutantes Y tal Aquí andamos Tío Aquí andamos Pues no voy a reparar Mucha cosa Hombre La armadura de combate Recupera estrés de armadura Y un 16% de condición Podría estar bien No son tantas chapas Como la pistola láser Es que Que timo Por uno de daño 200 chapas Tío Es muchísimo 214 Voy a Voy a dejarlo así De momento Vale Solo repararé Cuando no haya más remedio Que estoy muy pobre Vamos a ver 21 El rifle de asalto chino Bueno Tengo el otro rifle de asalto Que está bastante bien de condición Vale Esto que es una mierda cara Bueno Pues en fin Si no hay más remedio En el 4 no tengo nada Pues en el 4 voy a poner La 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 escopeta De hecho Lo voy a poner En el 2 voy a poner La escopeta En el 3 voy a poner El rifle de asalto chino En el 4 podría poner La pistola láser En el 5 como está en el medio Dejo el estimulante Y el 6 La pistola de milímetros Ah Con silenciador Bueno Me he quedado sin granadas Si Pero me habré quedado sin granadas Por las hormigas No me acuerdo ya lo que tenía No sé Pero ya no hay granadas Tenía Pues ya no hay Vamos a dormir una horita En mi cama Y vamos a intentar Bueno Ahora vamos Un poquito más ¿No? Podríamos pasar esa parte Del supermutante Con el Pedazo de Pistuldi Esa que tiene Lo único que llevo mucho peso Bueno Llevo menos peso ahora La pistola de B Es que no sé Ni por qué la llevo La tendría que guardar La bata No pesa mucho En ayuda ¿Cuánto llevamos? Bueno Llevamos en ayuda En Nuka-Cola Contra con supermutantes Y con Supermutantes con Metralletas Ametralladoras A ver si se le han Actualizado los colectores Tarda muchísimo En recuperar En recuperar El agua A ver si se le han Supermutantes Si ya me he pasado Este juego Ya sé Ya me he pasado Este juego Ya sé lo que son He jugado A todos los Fallot Me las aluno Al dos he jugado En su día me pasé Fallot Si lo tengo para Ya está aquí Si lo veo Está aquí Aquí está Game of the Year Además En la 360 Cuando volví a jugar A videojuegos Que empecé en la 360 Ya está ahí Voy a guardar aquí Vamos a volver ahora Por esa rutí ¿Vale? El problema es la munición Simplemente Bueno Simplemente Entre comillas Volvemos desde las tiendas Y volvemos a hacer la ruta Volvemos a hacer la ruta Hemos visto ya Hombres pinza Hemos visto Supermutantes Hemos visto saqueadores Hemos visto centauros Hormigas Las tochomoscas No he visto Creo que no he visto todavía Tochomoscas Igual una sí Y ratastopo Tampoco he visto ¿Por dónde estoy yendo? Loco Por el lado contrario Bueno Por el lado de Voy a ir por aquí Una tochomoscas Sí me sonaba Que había una tochomoscas Pero no me enfrenté a ella ¿No? Tochomoscas Igual Cositas Vamos a ver Locudos Estoy por enfrentarme Y pillar más loot Enfrentarme un poquito A estos bandidos Si no recuerdo mal Que recordaré mal Creo que allí había Una puerta Y tenían un acceso Al cantarillado Ahí en ese sitio Creo eh Podría ir ahí Intentar machacarlos O podría no ir Y guardar todo lo que tengo Para los supermutantes Lo que pasa es que En la parte de Radio Galaxia Recuerdo que había Muchos supermutantes Era una zona de guerra Entre la hermandad del acero Mira tenía que haber venido aquí Entre la hermandad del acero Y Esa parte De Radio Galaxia Zona de guerra Entre la hermandad del acero Y los supermutantes Había mucha Mucha morralla Quizá merezca la pena Meterse por aquí Wow Wow Un demacre nuclear Joder loco Parece que no tienen más nada que hacer Y han venido de repente corriendo Pues yo he estado por ahí eh loco Madre mía Cualquiera se mete ahí Lo que no sé es ¿Hay rifles de francotirador con mirilla? Creo que sí ¿no? Va a ser complicado eh Matarlos Vendrá bien porque Hay mucho loot Pero Va a ser difícil No me quiero enfrentar Tampoco a estos De momento Han venido corriendo Además ¿De dónde vendrían? Ni idea Mira cómo sube El sol Qué guapo La hermandad Creo que la hermandad En la zona donde tengo que ir En la zona de Radio Galaxia Había enfrentamientos Entre la hermandad Creo que ahí la ves por primera vez En Fallout 3 Y los supermutantes Creo eh Es que también hace años Que me lo pasé No recuerdo las cosas Recuerdo también Que más adelante Hay en plena ciudad Había un museo de la aviación Lleno de mutantes Es que es un bruto Con una Ametralladora Y luego tenemos a este Que creo que lleva una escopeta ¿Verdad? Matarlos Estaría bien Pero gastaría más De lo Si tuviera sigilo Tío Les metería un mochazo En toda la cabeza Ahora, ahora Vamos a ver qué tiene Tiene un rifle de asalto Será difícil Vamos a intentar esquivarlos De momento Se han quedado ahí Vigilando Nos esperan De todas maneras Nos esperan Tenemos que ir Nos esperan Dos supermutantes Por lo menos Uno con Uno con Almadena Y otro con Bueno con Almadena O con Cuerpo a cuerpo Y otro con Metralleta También Pero tenemos Nuestra querida Escopeta El que no sé Donde está En el 2 Cosa que no teníamos Antes Y en buena condición Lo cual hace más daño Así que bueno Vale, por aquí Hemos venido antes Con cuidado Si los mataría Si Lo que pasa es que Gastaría mucha munición Me dejarían tocado Gastaría estimulantes O sea El precio a pagar Por matar a esos Supermutantes Es mayor Que el que Conseguiría Esquivándolos Porque gastaría Más munición De la que recuperaría Y eso pues mola poco Vale Está por ahí Estamos ahí un poquito Tenemos que ir por este camino Vamos a ir por aquí Por esta parte de atrás Hay que guardar cada poco ¿Cuánto llevamos? Llevaremos Una horita ¿no? 55 minutos Menos 11 que hay que restar En Youtube Los 11 primeros Que no valen Los tengo que cortar Ahí Hay Mercenar Ah Los mercenarios De talón Espero que no me vieron Vale 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 Bueno Pues esto es un poquito Asequibles Y tienen munición Y por ahí puedo entrar ¿Qué habrá ahí? No lo sé Vamos a intentar Por ejemplo Ostras Ostras Este tiene Este viene Viene Ostras Pedrín Se cayó Ah no No se cayó Es muy listo Vale No ha dado Me está petando Vale 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 Acércate 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 Rápido Antes de que te den Toda la cabeza Cabeza mutilado Bueno Entre comillas Me va a matar Ahora sí Me ha hecho bastante pupa Y la armadura de combate Que la puedo usar Para reparar la mía Me ha hecho bastante pupix Me ha tomado una nuca cola No he recuperado mucho ¿No? ¿Cuánto es? Puntos de vida 109 12 puntos de vida Estos son 20 Se me daría poco Y estos serían 9 rats Puntos de agilidad No me da puntos de vida No me da puntos de vida Vale Ahí es donde están Los supermutantes Nos han dado bien De todas maneras He dado a un estipulante Tengo que darme en medicina Tíos Y aquí usaremos Un poquito este rifle Voy a reparar La armadura Arma, ropa, ayuda Ropa Por lo menos Usamos esta Que es común Ahí está El casco está un poquito tocado Cuando tengo munición Intentaré explotar los coches De momento voy directamente A por el tío Porque No sé Me fastidia Si hay muchos cerca Un coche Intentaría explotarlo Pero si hay uno solo Voy directamente a por su cara Aquí estaban Aquí estaba el centauro Y los dos colegas antes Que seguramente Pues ahora no están Antes estaban aquí Pero aquí tiene que haber Si no están aquí Estarán más atrás Habrán movido Hombre Harán patrullas Ahí están las bolsas De casquería esa que tienen Que me da un asco Que flipas Pierna mutilada No gracias Que asquis Vale Espero que pueda pasar Puedo pasar por aquí ¿No? ¿Aquí hay algo? Algo ha reventado Habitante de Diermo Aquí Mira una granada Tiene Algunas bolsas Sí Bueno A ver A ver si me dan Ojalá me dieran munición Aquí ¿Qué es? Repósito de gasolina De moto Bueno Para vender ¿No? También llevar Gasolina Al combate Como Eh Reventadme Por favor Vaya Vaya Amigo El sigilo Es que molaría El sigilo hay que darle Pero es que claro Lo bueno es que Tienes que currarte Tienes que subir niveles Lo que no sé Aquí no puedo ver El nivel que tengo Hasta que mato Hasta que aparezca ahí arriba ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí Vaya mierda Loco Tendré que ir por arriba Joder tío Ahora que no puedo pasar Pues mira Hago así con el cuerpo Y paso Pero por aquí no puedo No puedo tío En el pilvo Puedo verlo en estado Vamos a ver Estado Nivel 5 Pero no sale el progreso ¿No? A punto de Igual Bueno más o menos Parece que tengo Estos ¿No? Vale vale Muy bien Gracias Señor Sí Bueno Ah mira Chapas No he mirado todas Hay que mirar todas las bolsas Más chapas Justo he mirado La que no tenía Hay chapas Hay chapas Está bien Hay aquí Ostras pedrín Loco Ostras pedrín Que bueno Que bueno Pues no lo había visto Mierda Ganzúa Uh Minimba nuclear Bien Bien Vale Cartucho de 5 milímetros Y aquí pues bueno Vamos a ver Cuanto nos falta Para la ganzúa Estamos muy abajo Pero es lo que amigo No podemos hacer otra Me he dejado una unidad Ahí se queda Ahí se queda La unidad de sangre Creo que era para hacer Drogas y eso ¿No? Para hacer estimulantes Desperto en faro Bueno Aquí cualquiera puede Eh Aquí hay un Robotron Muerto Acá Un robotron Muerto De las de energía Lo cual está bien Pues no sé Debería ir Por este puente De aquí Por ahí Voy a intentar Pasarlo En el 3 Con unidades de sangre Creo que en el 4 Se hacen todas las drogas En el 3 O en New Vegas Creo que también En el 3 No sé Pero las unidades de sangre Valían para hacer Cosas Para hacer estimulantes Creo O para hacer Radawais O no sé Creo que es por aquí Y luego meterme Por ahí arriba Voy agachado Pero ahora no Ahora voy de pie Ahora agachado Ahora de pie Ahora Vale Vale Supongo que tendré Que ir por aquí Creo que si te obligaban A dar un rodeo Pero un rodeo Interesante Interesantísimo rodeo El que estoy dando Aquí no puedo meterme Ah mira Por aquí Por aquí Y aquí había Bastantes mutantes También Si no recuerdo mal En esta zona Hombre Lanu Bienvenido amigo Al fin Te pillo en esta Al fin Que tal amigo Cuanto tiempo Empecé Hace unos días Ayer no pude Porque tuve a mi madre Que estaba mala Y tal Ahora como ya está mejor Iba a hacer streaming Normalmente me gustaría Hacer streaming Ya os digo Pues 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 de De miércoles A domingo Por ejemplo Aquí hay gente Cuidado Me han visto ¿Quiénes son? Un saqueador normal Voy a PlayerUnounce Hay un tío PlayerUnounce Aquí Es solo un pavo Así que quizá Con esta pistola Viene para aquí Lo único que tenemos Muy poco Esa pistola ¿Qué es? Una especie de Luger Igual es de la munición Que me queda Uy Está Duele Ay que duele Ay como duele Chico No corras Hombre No corras Ay así Así me juega Así gusta Matar Tiene que haberle dado Con la pistola Esta El buen Puba Amigo Igual podría traer Puba Al canal Lo tengo que comprar Lo tengo que comprar Loco No No lo tengo pillado Cantucho de 10 Por lo menos he recuperado Pistola china Que bueno Podría Revenderla Son chapas Al final No lo tengo No lo tengo que comprar Y no hay pasta Amigo No hay pasta Tengo que gastarme 10 pavos En un DLC De Stellaris Que pinta guay Cutre Pero me gusta el juego Y Stellaris Lo voy a traer Igual lo traigo Después de cenar Loco Jugamos una horita Stellaris Te imaginas Poder girarte Así tan rápido En la historia Podrías morir Girando tan deprisa El cerebro Te explotaría Si no he echado 20 horas A Stellaris Es que 20 horas Las primeras Además Porque cada partida Dura eso 20 horas Es muy guapo Stellaris Hace tiempo Que no lo juego Y van a sacar Un nuevo DLC Tocho Y no se molaría Traerlo a directo Igual lo traigo luego Es que tengo que traer Quiero traer Civilization 6 Y Stellaris Y hay que Pillar pasta Necesitamos pasta Que no tenemos Para la expansión De Civilization 6 La vida es dura Amigo F5 Yo guardo cada poco Porque si Estamos cerca He venido por ahí Pues era por ahí Si es por aquí Bajaría Bajaría por aquí ¿No? Si eso es Te obligan a dar Una vuelta Interesante A tope con el Zip 5 Pues si Es que el Zip 5 Está baratísimo Y son 100.000 horas De diversión Vale, vale Estamos en otro lado Bueno, bueno Poco a poco Estos juegos tan largos Un bit El primero Para rememorar Viejos tiempos Ya J Ya J Ya J Ya 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 Ha salido En Ha salido En cámara No sé si ha salido El El Este Pero hay que Hay que rememorar Los bits De bits No sé si ha salido En Ha salido Es que no me he fijado Es que no tengo puesto El chat El chat No lo voy a Poner Lo voy a quitar Bueno, lo he quitado El chat Que salga Lo del chat Wow Otra Otra de estas Loco Otra pobre Tío Amiga Sal de aquí Me cago en los Malditos Supermutantes Sal de aquí Hija Márchate Esconde Suministros Antes de que matasen ¿Por qué? Pues porque sí Para conseguir karma Porra de policía Mmm Bueno Somos buena gente, tío ¿Dónde estará Radio Galaxia, loco? Estamos ya cerquita Pobres cautivos, tío Supermutantes son lo peor, tío Los pillan ahí Los maniatan ahí Bueno Qué horror, tío De bichos Bueno, pues Otro rodeo, ¿no? Que nos obligan a dar Pues nada Pues ahí Ahí vamos Ahí vamos, loco Para ciertos juegos Es bueno que estés activado Quizá para algunas cosas Pero para la inmersión Y eso Es bueno que Quitar el chat Y tampoco Que no esté todo el día leyendo De hecho Si paso de nuevo Skyrim a directo No No pasará Como la primera vez Que hice streaming Que cuando se desmadró todo O sea No Me cago en Dios Me vio Vamos a intentar darle Con armas prescindibles Por ejemplo Con la pistola láser Que no la tengo asignada No sé si la tenía asignada Ahí va Bien Con esto, pues bueno Como es una mierda esta pistola Pues por lo menos No gasto Aquí habrá algo Sí, sí Guardo Hay que guardar Nunca pares de guardar Que está a una simple tecla En esa gasolina de rocket Habla algo Habla Habla algo Rocco Rocco Ahora se me cae encima esto Y me río mucho No Tiene que haber algo ahí ¿No? O ahí No hay enemigos Tiene que haber algo aquí Seguramente Es un buen sitio De suministros Las gasolineras De red rocket Pero igual no es nada No es ni gasolina Es un monumento Red rocket No Pero no hay nada Cuidado con las minas No me he topado con una mina Pues de milagro No hay nada tío Muy engañifos Ha sido esto Me acuerdo el italiano ¿Te acuerdas del italiano? Aja jota Aja jota Aja jota Me acuerdo Y del rumano Chungi Bueno No sé Me acuerdo Me acuerdo Me voy Voy recordando Y más Y eso solo es el principio Más que irán viniendo Con el paso del time Esto tiene Tiene que explotar Vilmente ¿No? Plata aplastada Hay supermutantes muertos Es que Uy Ese me gusta Ese rifle lo quiero amigo Vale Un supermutante muerto Con un buen rifle De la italiana Era italiana La chica italiana Bueno O decía que era una chica Joder Este tío Que pedazo de visión tiene ¿No? Nada Apuntar así Es perder munición Gua tío Pedazo de puntería ¿No? Joder Se han cargado aquí Oh Oh Es que claro No me extraña Loco Wow Wow Bueno Vamos a intentar Traerlos aquí Joder Esos saqueadores Están muy organizados ¿Eh? Gua loco Me han dado hasta Hasta en el Fucking carnet Hasta en el Fucking carnet Me han dado Pero apunta bien ¿Y solo? ¿Solo uno? Oye tío Voy a tener que apuntar Manualmente ¿Eh? Porque tú eres un poco Tonti Bueno Acércate Que te voy a dar cariño No, no Así es En todo el pechamen Oh Eso ha dolido amigo Dale otra vez Loco Ala Venga Recibe Tú recibe bien Se están poniendo las botas Yo también tengo un maldito A tomar por culo Bueno Un poquito de luz Subfusil ametrallador De 10 milímetros Me cago en mi Taco de billar Más medicina Estaría muy bien ¿Eh? Lanza granada Ah, es verdad Tenía granadas Loco Se me ha olvidado Me se olvidó Que tenía granadas Bueno De momento Hemos matado a dos Ahora nos está esperando El francotirador Ahí Ahí Este, este mamón Joder Loco Wow Ay, que me da Ah, fallaste No me da No me da Estoy, estoy Tapiado Wow, loco No me he comido No me he comido eso De no sé No sé ni cómo Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Están lanzando cohetes? Dale un poco bien Vamos a intentar lanzar una granada Que están juntitos No la tengo asignada Wow, wow ¿Qué tienen ahí? Está tirado Oh, tiene un lanzacohetes Me cago en la leche No me extraña que mataran a los mutantes O lo matas o te revienta Lánzale otra Un problema ese Me voy a cubrir aquí Vuelta que aquí los cohetes No me dan ¿Cuántos cohetes tienes, hija? Miedo me da a asomarme Wow, menos mal Menos mal Oh, te tiré Lanzacohetes Eso lo necesito yo para mí Una navaja Toma navaja ¡Hombre! Toma Eso es mi pueblo Una navaja Tengo cohetes infinitos Ah, qué mamones Bueno, por lo menos Has visto la táctica esa De Infinitos Solo tiene una ahí Ya podía tener infinitos Vale Está por ahí Alguien me está intentando buscar Rifle de caza Muy bien, perfecto Para reparar el nuestro ¿Qué están hablando ahí? Vale, cartucho Estaban muy OPS Necesito ese lanzacohetes, loco Hay que ir ahí Además hay supermutantes ¿Qué pasó? No está el nazi bot No sé si está el nazi bot No lo he retocado Desde la última vez Locos Vale, rifle de caza Estos ya son los supermutantes normales Mierda Llevo mucha carga Bueno No pasa nada Vamos a ver En armas seguramente llevaré mucho peso Llevo varios rifles de asalto Rifles de caza Reparar este, por ejemplo Solo 2% de condición Por ejemplo Voy a reparar dos pequeños Este con este, por ejemplo Así me quito algo de peso Y llevo ya 176 Este lo voy a reparar, por ejemplo Este no merece la pena Si tuviera otro chino El lanzamisilla es que pesa 20, tú En ayuda podía quitarme Lo único que es que tampoco sé exactamente En Nuka Colas tenía peso Así que Voy a tomar 4 Ahí Podía entrar Sigue vivo aquel refugio de Fallout Cell de Red Sigue, pero no vamos a volver a ese refugio No vamos a volver a ese refugio Porque Porque ya ha pasado mucho tiempo Joder, que susto Digo, pensaba que venía alguien detrás mío Hay que matar a ese, eh Y se ha metido ahí No sé dónde estará En el VTS No sé No sé dónde estará Está roto Bueno Está roto Lo podremos vender Si no tenemos un lanzamiento Es que tenemos poca munición Tenemos que llevar un poco a todo Porque si no ¿Dónde está ese hombre, loco? ¿Dónde se fue? ¿Se iría ahí? ¿Igual se ha ido ahí? Tenemos poca munición, eh ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fue? Desapareció Ah, tengo trozos de metal también Que ocupan en otros ¿No? Debo tener depósito de gasolina Desinfectante El desinfectante me lo dio esta mujer Que no sé cómo utilizarlo Para desinfectar alimentos Bueno, pues para quitar Trozos de metal llevo también Por el tema de la misión Alguno tiraré El depósito o lo que sea Lo tiraré Si llevo mucho peso Everything go No sé dónde Ah, whisky no Bueno, lo puedo vender Estas Las cervezas tienen chapas también, creo Ah, es que tenían una base aquí montada Tenían una base Por eso se han cargado Uy, loki 10 milímetros, mierda Una granada veo aquí Un poco de drogas para revender Pistolas de 10 milímetros para reparar Oh, qué bueno Muy bueno, muy bueno Estimulante Radaway Perfecto Agua purificada Estaba muy currado, eh Pedazo de Pedazo de Alcaparra tienen aquí montada, eh Loco Vamos a reparar Ahí está Ahora tiene bastante buena condición ¿Qué series tienes activas? No, The Arbelions no está activa The Arbelions es solo Pues solo ese capítulo de Tres horas ¿Qué series tengo activas? Ahora mismo tengo Pues Fallout Skyrim Y me gustaría Pues bueno Empezar A darle caña a Stellaris Un poquito En directo Oh, Asilization Me gustaría traer Stellaris Todavía no he empezado Igual luego Una horita y tal Empezamos Una serie Probando los DLCs nuevos Voy a comprar Ahora uno Este tío no lo he saqueado, ¿no? Y no sé dónde está el otro No sé dónde No sé dónde se fue Aquí no hay más, ¿no? ¿Nos hemos dejado algo? No, no Y aquí atrás no hay nada Y Radio Galaxia está Estoy al lado Detrás de aquí Pero es que claro Me obligarán a dar una vuelta Por cierto ¿Cuántos Suscriptores somos? ¿Dos? ¿Tres? No sé cuántos somos Voy a mirar Mientras Voy a mirar un segundito ¿Esto dónde es? Esto se veía En panel de control En ingresos Que no generas nada en Twitch Hasta que tengas 100 dólares Que para tener eso Me cago en ti Eh... Puede ser En ingresos, sí Habrá dos, creo Ah, no, tres Tres La, ¿no? Que se ha resus... Pero no ha salido Cuando te has resuscrito Claro, para... Si te resuscribes Al canal De Twitch Y le das a F5 Te saldrá arriba Arriba en... En el chat Que has cumplido Dos meses O tres O los que tengas Y puedes compartir ese... Ese... Creo, eh Creo que te saldrá Si te hace resub Y... Y le hace... Y le actualizas El chat Te sale arriba Compartir Que has cumplido Dos meses O lo que sea Creo que sale eso Así, Lan Pasa por... Ah, sí, claro Pasa por debajo Sí, sí Claro, se me había olvidado Pero no sé Además creo que tengo que pasar Por ahí, sí Creo que tengo que ir por aquí Boludo Iremos aquí Y vislumbremos Me gustan los metros Porque bueno No puede haber tanto enemigo Y hay mucho armario A ver, ¿dónde está aquí? Bueno, tanto enemigo Si antes lo digo Oigo un moco moco Hombre, si está ahí Jarker Que no lo he visto ¿Qué es eso? Que tengo una escopeta, ¿eh? Ah, necrófagos No son los necrófagos salvajes ¿Qué tal? ¿Dale hacemos? Vale, bien Por el reino Buah El reino Ahora ya no es el reino Ahora es Ah, vale Mutaporix Esta está quieta ahí Pero la tengo que matar La voy a matar con la Esta Con esto Está bugueada Ostras, me ha costado Estaba como Ahora no es el reino Ahora es ¿Te cansa el fondo del escritorio? Que sale a veces Ese maldito mensaje De te cansa el fondo Pues me cansa más Que me lo digas Me cansa Que me digas Que me cansa De todas formas es una No estoy muy seguro De si Eh, ¿quién se levantó? Oh, se levantó un amigo A ver qué tal daño hace esto No, no son muy fuertes No son muy fuertes, eh Reciben bastante Y ese baúl me gusta ¿Quiénes estamos? Pues tú y otros dos También está Ignacio Lepe Que era Apoyador en Patreon Cuando teníamos Patreon Y luego tenemos a otro Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero un buen hombre El primero que se suscribió El otro día Eh, Fernando Pesanz Creo que era El nombre Digo que Quizá quite las Estas, eh Las Ganzúa 50 Terminar 50 No voy a hacer nada Pavo Pues nada Eh, aquí ¿Qué hay? Un salto de cama Ese es un picardías Vale Modulitos y tal Tampoco Los necrófagos Tienen horquillas Oh, oh Tienen munición Algunos Las terceras Yo creo que dan Chapas, ¿no? Creo Digo que A este le he saqueado Sí, ¿no? O no Sí Lo diré Digo que a lo mejor Quito las La El texto a chat O sea La voz Que se oye así Robótica La voz de loquendo De mujer Porque le quita Le quita mucha concentración Le quita mucha inmersión A este tipo de juegos Bueno, quito el chat Y a lo mejor quito también la voz Por total Voy a usar el bate Total El bate es por algo, ¿no? Creo que Interfiere mucho En este tipo de juegos de rol Quitar el chat Y quitar voces Y tal Es bueno porque Hay que estar concentrado, tío Lo mejor es No prestar mucha atención Al chat Hablar de vez en cuando Porque si no Luego se ve en YouTube Y no queda bien No se ve igual En Twitch Que en YouTube Tengo tres o cuatro En el inventario Tarteras Tarteras ¿Tengo tarteras? ¿Será en ayuda, quizá? ¿O en otros? Tartera Ah, pues no Parece chatarra, ¿no? Tengo tres Mixer Cerré Patreon Sí, yo cerré hace mucho tiempo Estaba pensando en hacer Una segunda temporada Pero lo cerré hace Uf A finales de año pasado Bueno, a finales En octubre O igual antes Duró un par de meses O tres, Patreon Ahí hay más necrófagos Veo uno Este es más fuerte, ¿no? Y ahí debe de haber otro Bueno, ya con O Patreon o O, tío Eso ha gustado, ¿eh? ¡Oh! Saluda, Solicesnake Eso es lo que quiero yo Más o menos Eh, ya con apoyar Suscripción en Twitch Que en Twitch se pagan Cinco pavos de suscripción Pero No te llevas cinco euros Para nada Te llevas uno Setenta O uno cincuenta El resto Se lo lleva Twitch y Hacienda De cinco Uno Y pico Así se reparte el mundo, ¿no? Haciendas sí que son listos En plan, de no Por ser Hacienda Para mí también La mitad para mí Qué bien Vale, aquí se cargar Ah, este es un necrófago Pero era mujer Tenía toda la armadura Y todo, ¿eh? Aquí no había nada Y esto es un refugio El dinero también lo tengo que vender Ah, no es un refugio Había refugios de esos pequeñitos Una Nuka Cola Quantum Hacienda Pues sí Muy divertido esa hacienda ¿Cómo podré bajar aquí? Pero no quiero bajar así Porque luego como subo, loco Me cago en 10 Estaba abajo Estaba abajo Qué susto, tío Ah, vale, por aquí Vale, me ha dejado de ver Quizá haya más por aquí Cuidado Vale, en esta zona no hay Buah, un rifle de franco tirador Con silenciador Sería zona buena, loco Vale, hay una mutaracha Sin más El que quiero matar con sigilo Es ese necrófago A ese sí que lo quiero matar Con sigilo Estoy que lo peto Ya podía ser todo así Pero no Igual tiene munición Este hombre Tiene chapas Bueno, poco a poco Necesitamos más loot Y más fuerza Y más todo ¿Cuándo voy a subir de puñetero nivel, tío? 2410 Su padre No, pues ya veis Hacienda Comprobación De 5 pavos que pagas a Twitch El creador que soy yo 150 Si es Twitch Prime 170 o así Wow De 5 a 170 Ostras, eh Qué ha pasado de por medio Qué ha ocurrido, loco Pues eso, más o menos La mutaracha Que la va a matar con el bate Me tendría que poner el bate Me tendría que poner el bate De béisbol En el lot Cho, por ejemplo Bueno, mat Total Matarras para qué? Bueno, para pillar experiencia, ¿no? Es que más por uno Tampoco merece mucho la pena Un punto de... Wow Me voy a... Uf Vale Esos serán necrófagos, eh Muy bien No me han visto Como mola matarlo Vale, cuidado A este vamos a usar el VATS En el torso Si podemos Es fuerte, eh Claro No hemos podido hacer el crítico Tampoco Ahora voy a esperar manualmente Ostras, pega, eh Pega fuerte, eh Más vale que Solo nueve chapas Y luego, no sé Estoy aquí dentro Pero no sé por dónde tengo que ir Me he metido aquí Bueno, a pillar loot Seguramente sea por aquí, eh De todas maneras Creo que había que pasar por el... Sí Te indica, te indica En la otra zona Vale Bueno, pistola a láser Para arreglar la nuestra Está bien Un poquito de primeros auxilios Horquilla, RACX El agua sucia Te la quedas tú y tu padre Vale, conductores Aquí hay pasta en morralla, eh Clavos de ferrocarril Esto es munición Para el lanzaclavos Creo que había lanzaclavos también Eh, ¿cuándo piensas subir de nivel? ¿No? Pregunto Aquí había el agua sucia Sí, joder Creo que había salvaje Y esto era mentats Y como siempre estamos todo el rato, tío Reparando y reparando El rifle todavía está bien Pues repararlo Por un 3% No merece la pena El subfusil Que, pues La pistola a láser Que sí que la voy a reparar Vale, por aquí Ya no se puede hacer mucho Así que voy a ir por aquí Este es el mismo diseño Que la otra estación de metro ¿Eh? ¿Cómo reciclan, tío? ¿Cómo reciclan, diseñito? Aquí llevamos Son las 9 de la noche Bueno, está bien Una horita y media Yo a las 2 horas y media Tres ya me canso Digo, bueno, descansito Aquí no hay nada Aquí tampoco Habrá más necrófagos Esto más asequible que las Bueno, las hormigas de fuego Con las hormigas de fuego Había menos munición Y era más coñazo, tío Son mejores los necrófagos Los matas de un tiro Dos meca-colas Oye, con unidad de nanome Manómetros Digo nanómetros Es manómetros Oigo, he oído un paso ¡Oh! ¡Y tanto que he oído pasos! ¡Me cago en 10! ¡Lo tengo atrás todo De ejército ¡Ande vais! ¡Ande vais! Toma muerte por VDS ¡Ah, no lo he matado! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, loco! ¿Quién más quiere? ¿Eh? ¡Me cago en la leche! ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo, eh? ¡Oh, estás aquí, eh? ¡Estás aquí tú, eh! Estoy un pelín tocado ¡Ah, ya me ha apelín tocado! ¡Tachez, tachez, eh! Estoy un poquito Margaret, tachez, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi padre! Está ahí Es un supermutante Que por ahí no ve Aquí está bastante oscuro Lo cual no debería vernos demasiado Creo que había Rifles de francoteado En este juego con mira ¿No? Me he apetado el hígado ¡Eh, eh, eh! Estoy pletórico Bueno, vamos, eh ¡Mierda! Claro Es mejor darle manualmente Porque aquí hay unos porcentajes Saca el draw, por favor Vale, viene el otro El colega Que vamos a usar ¡Uy! Ahí venía, eh Vamos a usar A ver qué tal va El bate, por ejemplo Pero no parecen muy fuertes No, muy mal Va, va fatal No tengo Nivel de ¿Sabes? Pistola a la sed Mil veces mejor La pistola, loco La putada es que Los supermutantes estos Son mazos fuertes Y los que son cuerpo a cuerpo Cuesta Munición Matarlos Y no te dan nada Bueno Granada Vale No está mal Pero munición Más munición Del 32 Necesito Porque si no Estamos yendo Creo que por la dirección Que tenemos que ir También Sí Vale Todos los podemos matar De un tiro con el rifle Si damos bien Si no, pues nada Parece que solo está S en esa zona Vale 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 Como no esto A ver ¿Dónde tengo En el 7? Bien Bueno Bueno Por lo menos Guarda Guarda Bueno Ya voy No quiero estar guardando Ya guardo mucho Bueno Ahora yo creo que bien Venga Un Guardado Vais a ver mucho eso De guardado No tanto Ahora que ya estoy un poco pep Me gustaría que fuera cada 5 minutos En vez de cada 4 y medio Cada 4 minutos ¡Ah! Los primeros Cada minuto Guardo Bueno A ver Dinero Esto tengo que ¿Billete metro Valda algo? No El dinero antes de la guerra Lo tengo que vender ¿Vale? Que al final lo acumulas Y es pasta Tío Conductor Que pesa Lo que no sé Es cuánto peso Llevaré también Estoy un poquito a tope Tiraré los trotos de metal Si no Los tengo guardados Para la misión esa De Me acuerdo Para la misión esa De De Megatón Una que te dan De recuperar Chatarra de metal Y si Tienes trozos de metal Ya pillados Será por aquí ¿Eh? Bueno no sé Voy a mirar aquí Esto está chapao ¿No? Entonces solo puedes ir por arriba Y una vez sales del metro Te encuentras con todo el meollo Ahora se le peta Tengo que repetir No Pues se peta Con Se hará Esta parte De directo Por ejemplo En el directo anterior Se petó a los 38 minutos Y tuve que hacer Eh Bueno si se peta Se quedará Que se pete el juego No pasa nada Si se peta el OBS Es cuando es un problema Porque se para el directo Si se peta el juego Se queda ahí Y se ve en gameplay Pero si no Aquí tienen que haber Más necrófagos Seguro No seas gafe Eso es No seas gafe Don't be gafe Que por cierto En la escuela de cine Cuando yo estaba Hay una profesión Que es gafer ¿Qué quieres? Gafer No gafe Gafer O sea que puedes ser gafer En tu vida Dedicarte a ser gafer La profesión de David Esa Soy gafer A ver ¿Puedo entrar aquí? Debería ¿No? Pistola de pintura Me abrí la cabeza Vaya mierda Loco Bueno pues por aquí es Vamos a seguir Hay que ir agachado Vale Agachado Like always Bueno Vamos a pillar El 8 Venid Eh no No son Creo que Están escriptadas Esas cucarachas Porque no son Malas Y creo que Es como para que sepas Que te vas a meter En un sitio Chungui Bueno Filocles Gracias por pasarte Tío Lo siguiente Lo puedes ver En directo Va a tirar los trotos de metal En Youtube ¿Vale? O aquí también Que duran unos días Y nada Ya estaremos tío Claro que sí ¿Qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Pues voy a tirar Las tarteras Voy a tirar Los trotos de metal Vaso de chupito Pasa uno El vaso de chupito Loco Esto pesa 7 El desinfectador Este de alimentos El cartón Podría tirarlo ¿Vale? Pasta El depósito Lo va a tirar Sobrecerrado de Lucy Ah Teníamos una misión De Lucy También es cierto Bueno a ver si estoy Loco Tampoco sé si estaré Intentaría estar Pero bueno Si no pues nada Bien A punto de subir De nivel A nivel 6 Joder Todavía somos Nivel 6 Vale Ahora empieza Lo bueno Locos Esto es un refugio Mamones ¿Cómo sonó? Ah Buen día Oh Poster gay Nos vamos a encerrar Socorro Relaja Relaja Murió por orgasmo Ah Es agua purificada Quita Quita Que es muy chungo esto Quiero irme de aquí Del póster gay ese Vale Tiene que ser por aquí El edificio de radio galaxia Que está por Toda la cabeza un poco mutilada También te puedes Tratar partes de cuerpos específicas Si te lo mutilan Porque tengo piernas mutiladas ¿Estás loco? Llavero No sé A lo mejor lo necesito En ayuda Podía tirar alguna cosa Al momento me he quitado Un poquito de peso ya Entre las tarteras Los tuertos de metal Y tal Quería mirar El mapa Vale Estamos ya Pegando Así que había que hacer Un buen recorrido Vamos a hacer UATS Porque seguramente Habrá más minas De estas Parece que no Parece que no hay Ocupado Algo habrá Restos Alguien se me dio Uy De repente Loco A estos que están juntos Le vamos a cascar Unas granadas No las tengo puestas En Dale Dale Una Y dos Y tres A ver Bien Pierna Bueno Le ha quitado bastante Creo que uno ha caído O no Si cayó uno Creo que reventó Una granada Un láser De la hermandad Quizá Pueda ser eso He visto un láser Ahí Que bueno Después de haber hecho Ahí reventación Algo ha pasado ahí Bien Creo que me gustaría Pero antes Vamos a ver La conversación Tiene que seguir subiendo Que es algo que yo Valoro lo que más Así que por lo menos Cinco puntitos Siempre conversación Hombre Moraría darse ya Y ir directamente A por la conversación Ahí En plan De cuando antes te la quites Mejor Pero vamos a darnos Hasta cincuenta y cinco Necesito también Mira que poco En ganzúa Pues bueno Hasta el treinta Medicina Cuarenta Y cinco Y armas pequeñas Explosivos Pues bueno También No podemos Pillar todo O sea que Vale Por aquí A ver Obsesión al uso Y mantenimiento Reparar armas Pues bueno Cada rango del extra Firmando las armas Aumentan cinco puntos Las habilidades de armas Pequeñas Y reparación Pues esto es bueno Porque como no me he dado En armas pequeñas Gangster Aquí hay nuevos Con el rasgo De más afortunado También estaría bien Encontrarás Bastante más chapas De Nuka Cola En los contenidos De lo normal Esto La suerte al final Es importante Encantos Para enfrentar a la gente Oh Este es importante Voy a darme Veribón La conversación Lo es todo Tío Lo otro Ya lo podré manejar He visto Láseres Quizás la hermandad Estaba ya aquí Como han volado Los supermutantes Loco Vale Cartucho de 32 Rifle de caza Perfecto Serán partes De este Como voló este Amigo Son partes De ese Muy bien Es que tiene poquitos Pero bueno Aquí hay muchos Que tienen ya Llevo ya mucho peso Igual tengo que tirar Algún rifle de caza Bueno Y aquí Veo puntos verdes O sea que deben de ser La gente De la hermandad Ey No es por nada Pero ahora mismo Estoy ocupado Intentando salvarte El pellejo ¿Sabes? Aquí están los buenos Hombre No tienes por qué Preocuparte Somos el mejor Comando de la hermandad Del acero Muy bueno Mira lo que les hacemos A esos bichos Algo le habéis dado Pero yo he tenido Que matar a la mayoría Muy guay A ver La intención es hacer La misión de Radio Galaxia Ya que Nos ha costado llegar Y bueno Ir dejándolo Para ir a cenar un poquito New Vegas Iba a full conversación La verdad es que Está bien Pues porque oye En rancos de hacer daño En rancos de hacer daño Yo que sé De flipado de las armas No de De armas pequeñas De Pues no pues Puedes depender de tu habilidad Y matar más o menos Pero si no tienes conversación No puedes Si no tienes conversación O lo haces o no lo haces Entonces pues bueno Yo prefiero ir flojo En combate Pero full conversación Siempre me doy Casi todo lo que puedo En conversación De hecho estoy pensando Darme En los siguientes niveles Solo conversación Ya para ir Rápidamente arriba Pero bueno No sé Vamos a ver aquí Que hay Lo bueno Es ver a gente A ver si me pueden dar Alguna armadura De la hermandad O algo Ostras Aquí como Burrao No eso Podría haberme ahorrado Igual eh También Las granadas Y haber venido Donde estos Que me ayudaran Pero bueno No sonras Con tu presencia Aquí Son bajas Bajas Yo también voy Aseguro Pues aquí estaba Gracias por la ayuda No sabía que este lugar Fuera tan peligroso De un refugio ¿Estáis buscando nuevos fichajes? Va a ser que no Vaya Me gustaría unirme La hermandad La mayoría No tienen ni idea Y además disparan A la mínima de cambio Los muy gilipollas El mismo iniciado Redding Es un claro ejemplo Por eso es iniciado ¿Quién eras? Soy Sarah Lions Paladín Y comandante De escuadrón De la tropa De Lions Apoyamos a la hermandad Del acero Hacemos lo posible Para impedir el paso De los supermutantes Pero cuando los civiles Se meten en medio La cosa se complica Eh... Radio galaxia Que ahí quiero ir Que estará mi father Ya no quedan muchos lugares Seguros en las ruinas Pero hemos adoptado El edificio de radio galaxia Como nuestro refugio Pues ahora está sediado Por desgracia Ha resultado gravemente dañado En ataques recientes Somos sus refuerzos Si no hay más preguntas Hay que irse Vamos para allá También el rollo Es terminar esta misión Y dejarlo Pues para que los directos No sean tan tochos Voy a guardar Así en plan También tochamente ¿Eh? Está por aquí Eh... Van a caer muchas armas Creo que aquí también Lo cual es bueno Porque así rapiñamos Pero llevamos mucho peso ¿Cuál es la situación? Uy A este Este se le cayó No puedo llevarme La servo armadura ¿No? No te puedes poner la servo armadura Tampoco Si no tienes una afinidad Con la hermandad Un perro que recogimos El que se tropezó Con los feos En la calle 42 Te damos la bienvenida Bueno Es lo de siempre Redin Tú haz lo que diga La paladín Redin igual muere Y mantén la boca cerrada Sí señora Vale Nos vamos a llevar esto Esto sí que podemos usarlo Lo siento Jennings Habrás hecho un bien A la humanidad Ups Y la servo armadura Se queda ahí Todo el momento Se queda ahí Porque no la podemos poner Y llevamos mucho peso Vamos a tirar No sé Vamos a reparar Este rifle de caza Con este Y el mío Ya que hay tantos Nos van a caer Oye es más uno Al final Nos quitamos Y tenemos 169 Vale El whisky Lo voy a tirar Pesa uno Cada unidad de sangre Lo voy a tirar Ahora no quiero las unidades Radagüe y tal Néctar dormida de fuego Esto lo venderé Esto menos mal Que no pesa La musculerina Y los mentats El jet y esto tampoco Los bocaditos de iguana Pesan Y no recuperas nada Ahí se tiran Y si tienes mucha conversación Al principio es mucho mejor Porque subes de nivel Más rápido Bueno Hay que tener conversación A mí me gusta Bueno Y la servo armadura Molaría llevarla Pero no No Pero Se crea Y además Este del iniciado No le vamos a rapiñar Como si fuéramos Unos buitres Que lo somos Vale Este no tiene nada Vamos a aprovechar Que estos tienen munición infinita Supongo Joder Es que Cabrón De los cojones A este igual Le revientan Está como mola Tío Wow Wow Loco Me han Reventado Dispone de tres opciones Para curar una parte del cuerpo Dormir en una cama Encontrar un doctor O usar estimulantes Se pueden usar Para curar en general O aplicar directamente A un miembro Para curar mutilaciones Lo sé Que explotó Un coche No sé si explotó Un coche O que fue Pero voy a Estado Mutilado Esto me lo reparo Y me tomo Aguas purificadas Ya que tengo Objetos Bueno tengo Bastantes estimulantes Voy a tomar Un par de aguas Reparado Tengo algunas partes Tocadas Me reventó el coche Explotó el coche Ostras eh Espérate un segundo Que este tiene Que el rifle se queda ahí Vale Porque al final Me da un poco cosa Tío eh Tanto que nos ha costado Ir rapiñando de todo Y ahora dejar los rifles ahí Pero bueno Que los maten ellos Tampoco quiero que muera Ninguno de estos Pero me estoy llevando Bastantes municiones Del 32 A ver si puedo yo También llevarme algo Vale he matado a uno Por lo menos Y llevarme experiencia Cuidado Paladín Que te doy en la cabeza Perfecto Joder Oye así mola Ya podían venir conmigo A todas las misiones Voy a Pillarme de los rifles Que esto se fastidia Cada nada Tío Por lo menos Vuelvo a reparar Con estas morrayas Y Peso 166 Ven conmigo Si quieres Tendremos la mejor vista A ver ¿Con quién tengo que ir? Me he olvidado Voy con este ¿no? No es por nada Pero ahora mismo estoy ocupado Intentando salvarte el pellejo Por ahí nos Vamos cada uno por un flanco Pero aquí habrá Hay gente apostada Algo han dicho Pero yo voy a iniciar Es que son muchos aquí Bruto super mutante A ver si puedo hacer algo ahí Son fuertes Tío Tampoco voy a gastar mucho Ya que estos No hacen el curro Muy bien Gracias Radio Galaxia Que disparen ellos También un poquito Tampoco voy a gastar mucho Que hay más Paladines Tío Vale Bien perfecto Pero puedo rapiñar Si señor Reemplazando también Puedo rapiñar Rehuntarle a Free Dog Parece que está todo despejado ya ¿Qué tal Vargas? ¿He pasado mi carrerita de prueba? Venga La tropa de Lions Me necesita Y lo sabes El trabajo de guardia De Ciudadela Es una mierda Sí Ya lo veremos Coño Ah vale Es un script Nos hemos dado una paliza Tenemos que rastrear la zona ¿Crees que esos eran todos Los feos de DC? La red Inés mujer Tuve por el este Y yo por el oeste Muy bien Muy bien Vamos a ver Cuanto puedo reparar El rifle de asalto No puedo reparar más O sea que no me voy a llevar Más rifles de asalto Los cartuchos Sí Son muchas líneas Tío Oh Creo que aquí venía Un super bicho Creo que sí Loco Venía un super bicho ¿No? Un vegemot Creo que se llama Mira, mira, mira Loco Ostras que guapo Tío Ostras que guapo Colega Vamos a aprovechar Y lanzamos un cohete A ver que podemos hacer Tengo uno Ah está roto Claro Roto del todo Además Claro, claro Por eso Por eso habías dicho Que antes Que estaba roto Vegemotera No quiero gastar Mucha munición Buah Tío Se cargan a todos ¿No? Ah Está Los Los estos No pueden morir Espero que no venga a mí Creo que por aquí No podrá venir O sea que aprovecharemos Como molan tío Los rifles De estos De Láser Como suenan Hay Chihun Chihun Yo quiero un rifle Láser Tío ¿Dónde fue? Vale Los NPCs críticos Solo pueden quedarse Inconscientes Marcho Está ahí Pero no sé Qué pasa Con los enemigos Que huyen Me voy a ir Un poquito De aquí Guau 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 Loco Lo escamochó Loco Uff Que bien Es que no quiero Gastar mucha munición Ya que están Usándola ellos Vamos a intentar Igual que le siga andando No Yo ya lo mataré Es que no quiero Gastar munición Me está haciendo El trabajo Voy a darle De vez en cuando Vaya lechuza El Vargas La han dejado Inconsciente Mil veces Vamos Tú la llevas Sí la verdad Es que bueno Por esta zona No puede Si viene por aquí Me meto aquí Venga que ya está Ya está casi Ataque crítico Vamos Y ya que le maten ellos Bien Muerto Estás Mamón Lleva dos carritos Del super Bueno Luz No Combustible Célula Dardo Granada Misil Sigilante Y una pistola china La almadena no está mal Del todo Lo único que pesa Un montón Y no la puedo llevar Así que ahí se queda ¿Habrá matado algún tío? O solo Todos están inconscientes Y no han muerto En el mundo ideal ¿Ha muerto alguno? Parece que no hay cuerpos Me extraña mucho No es culpa tuya Vargas Redding valía para formar Parte de la troca O sea que ha muerto Redding Tenía que morir ¿No? Sí lo sé Maldita sea Cuando volvamos a la ciudadela Hablaré con los escribas Que se sepa que la paladín Redding Superó la prueba Caballero Este tío Uy Minibomba nuclear Ocho Tiene ocho minibombas Y el gordo Vale hay que tirar algo Voy a tirar el lanzacohetes ¿No? Por ejemplo Que pesa un montón Y sigo con Sobrepeso Pues tiraremos Por ejemplo Estoy aquí Con este rifle Voy a por ejemplo Tirar Voy a reparar este Así los puedo vender Luego Y voy a por ejemplo Reparar Que bueno loco Que bueno que murió loco Voy a reparar también Este con este Así tenemos dos bien hechos Y uno lo vendemos Con buena condición ¿Y cuánto tenemos? Bueno Vamos un poquito ajustados Pero ni tan mal No va a pillar todo el loot La verdad Paso No hay más ¿No? ¿Dónde está Redding? De todas maneras Aquí Lo siento Redding Etiqueta holográfica La serromadura y eso Se queda ahí No la voy a pillar Porque si no Al final Bueno podía llevarla Pero es que pesa mucho tío Me da cosita ¿Qué pasó? Espero que se vea Se ha parado ahí La vista previa Loki Ups Espero que Igual no se ve Voy a comprobar Locos No Es el MAC It's the MAC El que se ha quedado así Sin conexión Ostras Que troleada Loco Un segundito Que lo Arregle Es que a veces Se disconfigura El Como tengo unos PLC Que van de la No llega directamente La señal del router Sino que tengo Lo llevo por cable eléctrico A mi habitación Y eso es un problema A veces se desconfigura Y te puede fastidiar Un directo Pero bueno Bueno Se ve bien Se ve ok Y se escucha también ¿No? Muy bien Bueno Las armaduras Se quedan ahí Las de la hermandad No quiero rapiñar Armaduras de gente Célebre Solo me llevo Las etiquetas Y ya está Bueno Ahora tengo que entrar Y hablar con Three Doh Amigos El boss del yermo Bueno De no tener nada Tener bastante loot Y el gordo Tengo y todo Y minibomas nucleares Si viene algún Begemot O un par de mutantes O tres chunguis Ahora esos que Estaban ahí en el río Que mataron a los Ahora ya no me dan Tanto miedo Ahora como me acerque Los machaco Vale Tengo que dormir Para recuperar estas partes Medio rotas Que tengo de mi cuerpo El rifle de salto chino Que bueno Me voy a poner El rifle de salto El 2 Porque el chino Está bastante mal Y aún así Hace daño 21 Vale Esa cosa era enorme Una pena que Llevaran rifles normales Y no rifles láser Creo que me toca a mí Darte las gracias En cualquier caso La zona es segura Así que puedes hablar Con Three Doh Si quieres Ah El rifle de salto chino Se puede reparar Con el rifle de salto normal Voy a mirar ahora ¿Estás segura Que no busca reclutas? Segurísima Te ha ayudado Dejaré que te defiendas Contento Pero no te entusiasmes Más de la cuenta Ahora voy a mirar Si se puede reparar Con uno chino Creo que no Vosotros no os andáis Con chiquitas Me lo tomaré Como un cumplido Si nosotros No impedimos Que los mutantes Aniquilen todo a su paso En Yermo Capital ¿Quién va a hacerlo? La hermandad Hace lo que puede Pero a veces Hace falta una intervención especial Ahí es donde Entra la tropa de Lions ¿Qué más me cuentas De Radio Galaxia? Pues que la hermandad Necesitaba un puesto De avanzada seguro Y el tipo de la emisora Evitar que los supermutantes Lo hicieran picadillo Es una relación Beneficiosa Para ambas partes Three Docs Se encarga de todo Mantiene la emisora Prácticamente él solo Digamos que es un tipo Interesante El rifle de salto Es un tipo Acá El rifle de salto chino Muy chino O sea Acá pero chino O sea Peor todavía Siento lo de Redding Murió con la conciencia Tranquila A fin de cuentas Eso es lo único Que importa Murió Vale Vamos a ver Creo que no se puede Pero vamos a comprobar No se puede Este sí Pero no El otro no Bueno Vamos a equiparnos Con rifle de salto Este también se puede Sí es que no No se puede Reparar Voy a equipar Este con el Dos Así que estando mal Esto tendrá que hacer daño Veinticuatro Así no Vale El tres Ah vale Espera Que me equivoco En el dos La escopeta En el tres El rifle de salto normal Y en el cuatro Por ejemplo El La pistola Láser Por ejemplo Podría ser Joder En el cuatro Y en el tres Que le he dado sin querer En el tres El rifle de salto Uno Dos Tres El cuatro No hay nada O sea En el cuatro Irá este Y guardamos Y dentro Un poco Tipo no te he hecho Es una copia De la casa Ah No sabía No tenía ni idea No tenía ni idea Pero puede ser Entonces El tipo 98 Tenía yo en mente La metraladora Tipo 98 De Estados Unidos Ah no Que es tipo 88 Y si Veo que no le quitas ojo Ah vale Para entrar aquí Tengo que hablar Por el telefonillo Misiones Pregúntale a Free Dog Parece que está todo despejado Desbloqueando puertas exteriores Radio galaxia Tenemos que ponernos más La radio galaxia Que la hemos puesto Muy poquito La láser La puedo reparar Ah si Que tenía dos Tenía dos Pístolas láser Y eso son menos Es muy poquita la condición No la voy a reparar Por un 6% Encantado de conocerte Soy el caballero Si necesitas algo Dímelo E intentaré ayudarte Tienen creo Una metraladora láser ¿Eh? ¿Para qué es este edificio? Tienes un pit boy Sintoniza radio galaxia Y escucha Es la única emisora De yermo capital Que te cuenta Las cosas como son Tengo que hablar Tengo que hablar con Three Dog Puedes subir Te está esperando El mítico Aparta de Caballero Finlay A tu servicio ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Para qué es este edificio? Esto es radio galaxia La última voz libre Del pueblo del yermo De ello se asegura La hermandad del acero Ya solo por Tener radio galaxia Merece la pena Alistarse con la hermandad del acero Ah Sube directamente Te estábamos esperando Si La verdad es que Lo de Three Dog Es brutal Cuando salgamos de radio galaxia Lo sintonizaremos Bueno Ok Por aquí Vamos a ver un poquito Lo que hay en este edificio Puerta Chevy Chase Vale Por aquí se da Es que está guapo Este juego Se ve guapo tío Lo siento Estoy de guardia No me gustaría Que este lugar Fuera arrasado Por super mutantes La que manda aquí Es la centinela Lions Vaya Vaya Escabechinaca Tronco Al menos podemos Viajar rápidamente También hasta Megatón Y no tener que dar Toda la vuelta ¿Te imaginas? Que movida En la vida real Habría que dar Toda la vuelta Y volver por el Metro Y Volverse a encontrar Con nuevos bandidos En nuestro viaje de vuelta Podríamos morir En nuestro viaje de vuelta Que se les ocurra ahora A los super mutantes Tomar este lugar Tengo hambre tío No sé que Ah tengo pechuga Me tengo que hacer Pechuga el pollo Bien Reikame Vete Vargas está jodido Por la muerte de Redding Vale Vamos a ver que hay aquí Cartuchos Que bueno Al final hemos sacado Hemos sacado munición Tenemos siete granadas Y de armas Hemos sacado Bueno Treinta y cinco El rifle de caza Hemos gastado Con el Behemoth Un poquito por colaborar El rifle tenemos Unas cuantas O sea Vamos Ni tan mal Y unas cuantas células De energía También Lo siento Estoy de guardia No me gustaría Que este lugar Fuera arrasado Por super mutantes Creo que me toca a mí Dar En cualquier Vale Vale No tengo que hablar Nada más con ella Mierda Hemos perdido a Redding Hemos perdido a uno Taquillas Taquillas Todo vacío Bueno quizá una Vale Era la puerta Me ha troleado Aquí no se puede pasar Salve Hasta luego Dejadme pasar Maldita sea Es más fácil pasar Puedes empujarnos No como Lidia En Skyrim Que no se mueve Ni para atrás Vale Por fin Podemos ir directamente Sin Te doy la bienvenida Al puesto de avanzada De Radio Galaxia Soy el sargento Wilkes Y estoy al mando ¿Qué te trae a DC? ¿Para qué es este edificio? Es la última emisora De radio libre En todo DC Se lleva mal con el enclave El resto de ondas radiofónicas Está infestado De propaganda Del enclave Yo no me creería Ni una palabra De lo que digan En otro sitio Dame tampoco me mola La voz libre del pueblo Bueno La única emisora Que se oye alto y claro En la radio Es la del enclave No vomitan más Que tonterías Y propaganda Radio Galaxia Informa De lo que sucede De verdad ¿Qué está haciendo Aquí la hermandad? Tenemos un trato Con la emisora Podemos guarecernos En esta estructura Reforzada Y a cambio La protegemos De los supermutantes Es un buen acuerdo Amigo Este es el último lugar Realmente seguro En las ruinas de DC El resto está infestado De esas abominaciones Andantes Es bueno Tener un puerto Donde refugiarse Durante las tormentas ¿Sabes? Es bueno Es bueno Claro Bueno Pues no sé Mirar si se podía salvar Pero bueno Si no se puede En este juego Son decisiones Loco Vale ¿Aquí a dónde iremos? ¿Dónde iremos aquí? Oye tío Somos tres suscriptores Loco Qué bueno Tres suscriptores Tendría que poner ahí Para montar un poco Cuántos suscriptores somos Hoy somos tres Pondré Pondré un texto Somos tres subs Vale Aquí no puedo bajar Si luego grabo estelaris Pues eso Una horita Así un poco light Aunque son juegos Para estar mucho rato Si luego grabo estelaris Queda bien además Estelaris por la noche Así un pelín No sé De once a doce ¡Hombre! Tiene Una voz diferente Soy Three Dog Pinchadiscos Y defensor De la verdad Amo y señor De la mejor emisora De radio del yermo Amo de Fallout 3 Y tú Bueno Ya sé quién eres Me han dicho Que saliste De aquel refugio Y viajaste Por lo desconocido Como tu papayito Lo conocí Eso es lo que quiero saber ¿Qué pasa Con la llamativa Introducción? Eh Cuando se lucha En la buena batalla Hay que darlo todo Y no retroceder nunca Encandilarlo siempre Es mi lema Encandilarlos Y difundir la palabra La buena batalla Imagina un cuadro ¿Vale? Un cuadro De yermo capital Todo ladrillo Y piedra Un montón De nada ¿Verdad? Ahí fuera Hay gente Haciendo lo imposible Por sobrevivir Luchando para ver Otro amanecer Y tirando Con lo poco Que les dejaron Pero luego Hay toda clase De gentuza Negreros Saqueadores Supermutantes Ellos también Quieren su trozo De pastel Y no dudan En usar la fuerza No pueden No contra esa clase De enemigos O huyen Y se esconden O se quedan Y mueren Así de claro Y ahí es donde Entro yo Combatiendo en la buena Batalla Con RG Como arma El sonido De la verdad Surca yermo capital Leches Alguien tiene que Contrarrestar Las patrañas De la emisora Del enclave Bueno Lanu Yo me iré También cuando termine Un poquito aquí Porque ya vayamos Un bastante rato Pero vamos a ver Un poquito Lo que nos cuenta Este hombre Me sorprende Que estés vivo Tirito Eso está bien Además es un pedazo De edificio Por lo que he visto Fueron los que te salvaron El pellejo Son los que mantienen Las ruinas despejadas De supermutantes Para que personas Como tú Puedan llegar De una pieza Hasta personas Como yo Sin ellos Estaríamos de mierda Mutante Hasta las rodillas Entiendo tu lucha Me importa la mierda Lo siento Estoy tan acostumbrado A hablar a una audiencia Que no puede responder Que me da la sensación De que queréis oír mi voz Todo el rato Con que ¿Quieres saber Dónde está tu padre? ¿De acuerdo? Tenemos una regla En la buena batalla Si quieres ayuda Tienes que contribuir Tú quieres encontrar A tu padre Y da la casualidad De que un servidor Sabe dónde está Y no me lo vas a decir Estuvo aquí En Radio Galaxia Tuvimos una conversación De lo más entretenida Es un tipo Bastante convincente Si quieres saber más Tendrás que contribuir A la buena batalla Mamón Conversación 40 ¿Ves? Se encuentra mi padre Puede que nos ayude En la buena batalla Uy, lo he superado Tu padre es una especie De científico Un cabeza huevo O algo así ¿De verdad crees Que si lo encuentras Nos ayudará en nuestra casa? Hay que subir la conversación Que es bueno Joder, he tenido suerte Porque menos de 50% Sé que lo hará Siempre habla de hacer lo correcto Cuando tu padre Estuvo aquí Pasé bastante tiempo Hablando con él Sobre todo tipo de cosas Soltó no sé Qué rollo científico Que me sonó A chino A rifle chino Algo de un Proyecto Pureza También dijo algo De visitar a una tal Doctor Ali En Rivet City Se ve que tenía prisa Eso me recuerda Rivet City Ahí es donde tenía Que buscar el hogar De el chico De Grey Del niño Que salvamos Que tenía una tía En Rivet City Y te ven Tiene que ser grande Rivet City No me acuerdo De nada Y quiero ir No, de Megatron Sí Ah, el porta Ah, vale Creo que me acuerdo ya Guay, tío No me cuentas nada más Así lindo Bueno, todo eso Le pregunto Bla, bla, bla Perfecto Actividades científicas La gente se defiende ¿Puedo salir? De aquí Perfecto Ay, Dios Tengo que pasar Toda la esta, tío ¿Puedo salir de aquí? Loco No puedo salir Vale, sí Estoy listo Vale 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 Esto igual Me lo podía haber saltado Las cosas Vamos a tener que rapiñar Esa pieza Claro que es arriesgado No voy a engañarte Pero hay algo En esa mirada tuya Que dice Yo soy Quien os librará De esta mierda Tu padre tenía Tu misma mirada Por eso te está ayudando Frido Vale Un tipo de la hermandad Que pasó por aquí Y mencionó Y mencionó Que había visto Una parabólica En uno de los antiguos Museos de DC Es la antena Del viejo Alunizador Virgo 2 Del museo De tecnología Quiero que la busques Y que la lleves Al monumento De Washington Para sustituir La rota Eso es todo Esto Esto Claro Esta misión La misión De mi padre De River City Y todo eso Seguramente No habría saltado Si no hubiera superado La conversación Pero como la he superado Esta misión Me la podría haber saltado Pero bueno Siempre es bueno Hacer misiones De estas Que te dan Mucha experiencia Y todo Y son más aventurilla Ya tienes trato amigo De hecho Me apetece más Hacer esta Bueno O me gustaría Llegar a River City O me gustaría Llegar a River City Sí, sí, sí Bueno Tengo que robar Radio Nos trae a River City Porque tienen que tener Buenos comerciantes Y eso Y buenas cositas Bueno Creo que lo vamos a dejar En este punto Tíos Porque llevamos un ratazo Aquí está 3, 2 ¿Dónde estará su estudio? Ah Este El estudio Claro Él se sienta aquí Aquí Y predica Sus historias Sí señor Locos Bueno Por aquí hay historias Creo que lo dejamos En este punto Con 3, 2 Pero llevamos ya Pues eso Pues igual Dos horitas y media O así Dos horas y 16 minutos Está bien Buen directito Para disfrutarlo Pues bueno Tenemos varias misiones Para el siguiente directo Actividades científicas Conseguida hacia River City Tenemos también Radio Galaxia Encontrar el Museo de Tecnología Que estará Un poquito lejos amigo Estoy con el Zoom Max Autizado Encontrar el Museo Que bueno El Museo estará Pues aquí Mainfield Canterbury No lo sé exactamente El mapa es tocho de narices Rivet City está aquí Pues no está lejos Me gustaría ir a Rivet City Primeramente Ahí tendré también otras misiones También tendría que hacer La misión de Moira Entregar el mensaje de Lucy Perdón Que este dónde será Este será Arifu ¿Qué más tenemos? Tenemos también Tenemos también Quiero ir a Rivet City Para hacer el hogar De Brian Wall Que es el que habíamos dicho antes Y el del Museo de Tecnología Que no me dice exactamente Dónde es Parece que es por aquí No lo sé todavía No voy a hacer esa misión De momento La del Museo de Tecnología Quizá me dé por ir O a Rivet City Que tiene que ser difícil Porque seguramente habrá Muchos supermutantes Aunque vamos No tan mal Pero quiero volver En el siguiente gameplay Es por hacerme una idea En la cabeza Un esquema mental Quiero volver A Megaton Vender cosas Y Y no sé Y quizá ir a Rivet City Creo que va a ser Mi próxima parada Bueno ya veremos Ya veremos cuando lleguemos A Rivet City Que ocurre Si me doy cuenta De ello Hay bastantes historias Aquí podremos venir Además Viajar rápido Ahora no Porque estoy en un interior Y me queda Lo de las minas De tierra de Moira Que esta misión Parece complicada Y está lejos Ostras Está en Tomar por culo Bueno ya lo haremos Creo que Voy a Tener esta misión Puesta Pero voy a volver Rápidamente A Megaton Y bueno Ahora no Y luego volveré aquí Y intentaré Es que Es tocho Es tocho este sitio Ya veremos lo que hago De momento Gracias a todos Por habernos pasado Por el directo Eso es No hay que hacer espoyes Y Y a los que estéis viendo En el Youtube Pues también Vale Nos vemos quizá luego No lo sé Creo que sí Se podrá hacer Podré Hacer directo Pero bueno Vamos a cenar Y si no hay directo luego Pues nada Y si sí Pues mejor Gracias a todos Cuidamos mucho Un abrazo Y luego estamos más Luego estamos Venga David Un saludo amigo Luego nos vemos O si no mañana Hasta la próxima